Reprogramar tu vuelo ahora es más fácil, porque con nuestro servicio de reacomodación puedes autogestionar cambios de tu itinerario. Así tienes más autonomía, ahorras tiempo y eliges tu opción favorita más fácil y rápido. Hazlo de dos formas. Desde tu correo electrónico. Primero revisa si has recibido nueva información de la reserva. Después chequea nuestra opción sugerida. Si deseas modificarla, haz clic en el botón aquí. Serás redirigido a avianca.com, donde podrás seleccionar el vuelo que más se adapte a ti. Por último, confirma tu nuevo itinerario y prepárate para volar. Desde avianca.com o MyAvianca App, visita nuestra página web. Da clic en el menú principal y dirígete a Gestiona tu reserva. Selecciona Consulta y cambia tu vuelo o desde la app directamente en el recuadro azul. Completa los datos de tu reserva y haz clic en Buscar. Ahora solo debes seleccionar una opción de vuelo y confirmar. Para estar en contacto, recuerda siempre compartirnos tu correo al momento de comprar y asegúrate que tu agente de viajes también lo haga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!